Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video En este video les enseñare Este supuesto aire acondicionado portatil Cooler Ultra 2 Es una copia china De lo que viene a ser el Arctic Air 2 Ahora Esta es su segunda version Inclusive de esta copia china Si no pudieron O si no conocen la version 1 Les aparecerá una fotografia Aqui arriba Y pues vamos con el desempaquetado Comencemos Como podemos ver Aqui nos dice que es un aire acondicionado De espacio personal Es decir que lo que tenemos que tener siempre En frente de nosotros Nos dice que tiene 3 velocidades ajustables Nos dice que es silencioso Tambien nos dice que pesa poco Y es portatil Nos dice que por la cantidad de energia Que consume viene a ser Ecológico Y pues comencemos Que van desempaquetados Nos trae aqui una pequeña Esponja para protegerlo De los golpes Nos viene aqui con un manual Sencillo Como podemos ver Aqui esta presionando los botones El boton de encendido apagado El boton de la luz Que lo conoceremos En seguida Nos trae tambien aqui un cable Es un cable USB Es un cable USB Y aqui con otra salida Que se conecta directo al aire acondicionado Sacamos el equipo Como podemos ver No nos trae nada mas Este es el aire acondicionado Este es el aire acondicionado Supuesto Por que digo supuesto Ya se los explicare Como podemos ver Aqui trae unas ventilas Las cuales es regulable en altura Por aqui Es donde se carga el agua Este es el boton de las velocidades Este es el boton de la luz Encendido apagado Como podemos ver Aqui nos trae una serie De recomendaciones La cual nos dice Que los filtros Que lleva aqui adentro Que enseguida les mostrare Hay que remojarlos Y hay que ponerlos En el refrigerador Para mejores resultados Tambien nos dice Que hay que poner agua Aqui arriba Y que hay que volverlo a poner Y encender Como podemos ver Aqui nos trae Su entrada Para conectarlo Aqui podemos ver Que es un cooler De computadora Se parece De aproximadamente 12 cm Y es Asi de sencillo Ahora vamos a ver Que trae adentro Se jala de esta Pestañita Que tiene aqui abajo Como podemos ver Aqui estan los filtros De los que Nos mostran la caja Aqui nos viene Con unas recomendaciones Y esto es lo que nos dice Que hay que mojarlos Para que nos bote Un aire con sensación fria Ahora Aqui Esta su parte De rendijas La cual es Bastante Sencilla Aqui vamos a ver Lo siguiente Este es el cooler De computadora Se parece De 12 cm Tambien Por aqui Podemos ver Que nos va a botar El humificador De agua Porque esto es un humificador Con un ventilador Vamos a las siguientes pruebas Vamos a hacer la prueba Conseguimos nuestro cable Conectamos aqui Esto le cargamos agua Antes de probar Como podemos ver Aqui tengo Mi agua Nos dice Nos dice que Simplemente le pongamos Un pequeño Chorrito Que no hay que ponerle Demasiado Que no hay que mojarlas Vamos a sumergirlas Vamos a sumergirlas Por completo Aqui Para que se remojen Bien Nos dice que el remojado Nos da mas sensación De frescura Entonces Lo dejamos remojando En lo que les muestro Como funciona Este dispositivo Conectamos Aqui en la parte trasera Como podemos ver Aqui tiene una luz La cual nos indica 1 Velocidad 2 Velocidad 3 Esta es nuestra luz Que la verdad De noche se ve Muy bien Y lo podemos Apagar aqui Para ahorrar bateria Como podemos ver Ahi Ya esta funcionando El cooler Esa es la tercera potencia Ahora Como podemos ver O pueden notar Es muy poco Lo que el vapor bota Sigan viendo Aqui Choque en miedo Y eso es lo que nos da La sensación De Frescura Pero Un aire acondicionado Tal neto Como es Como los que son a gas No No nos puede llegar A Este no nos puede llegar A esa calidad A esa A ese aire frio Seco Que te da El aire acondicionado Real Ahora Estamos Escurriendo esto Que lo dejamos remojar Como podemos ver Ya estan bien remojados Simplemente Se lo Coloca Aqui La bandeja negra Y esto Se lo Introduce Una vez Ahi Como podemos ver Le damos a uno Velocidad uno Ya esta soplando Incluso se debe escuchar la bulla Es bastante bullicioso Ahi Lo montamos Y Pues en cuanto a potencia Uno tiene que estar realmente Frente de el Porque no es muy fuerte Es mas la bulla que mete Que la que refresca Y Como pueden ver Esta soplando Pero es bastante Debil Miren Lo voy a apagar ahi Como pueden ver El papel cae En velocidad uno Y en velocidad tres Lo soltamos Es un producto Bastante sencillo La verdad Yo No lo recomendaría Consume Arte Energía Y Pues la Te refresca Si bota aire fresco Pero no Te bota aire frio Como tal Y pues bueno Este es el Tutorial Y review De este Aire acondicionado Espero que les haya gustado Y si les gusto Este video Háganlo Háganlo saber Dándole al like Y suscribiéndose a este canal Y pronto traeremos Muchos mas Unboxings De este Aire